Buenos días, mi querido espectador, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y hoy nos ayudamos en Play.Sonicass.es Así que Me Bien, entonces yo le hago Así Bien A uno Ay, que fue, que me votó A ver Vamos a ver Bien, voté a uno Bien A ver, vamos a ver Vamos a ver si podemos lograr las 2500 bajas y a ver si puedo ocupar el arco Como que va un poquito laje esto Oh, bien Racha de 5 A ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uno Otro Bien Ay, casi No sé por qué No lo pesqué Bueno, a ver Sigamos Mira, tenemos 2480 Bajas Vamos a ver Bien Con el bloque no me faltaba Así que vamos a subir Vamos a ver con este Ya A ver Era Uno Otro Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Cuatro Llevo cuatro Entonces A ver ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver Bien Racha de 5 Otra vez ¿Qué? Ahí está Bien Vamos a hacerla así Vamos un rato Bien Escapó Bien Me he salvado Estoy a 15 kills De bloquear el arco Así que vamos a poner por mientras Barra arcos Y dice Que tiene que Debe tener Más de 500 bajas 2500 bajas Así que Vamos a Ver si puedo A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Ah Ok Ah Esto es Más que más me gusta A mí Vamos a ver Lo que puedo hacer Bien Vamos a ver Lo que puedo hacer Podría ser así Ok Ok Espera Vamos a ver Entonces Yo le hago así Vamos a ver Que es lo que puedo hacer Podría hacer así Ok Esto parece que Me gana por el pin Me está ganando por el pin Tiene más alcance Pero hasta el momento Va todo bien Ya Ok Rocha de 9 Oh Bien Rocha de 10 Entonces A ver Una vez completada La rocha de 10 Yo pienso que O sea Si me muero Me da lo mismo Pero Bien Hay que aprovechar Mientras uno Este así A lo Oh Dios No importa What Oh Ya no importa A ver Vamos Vamos a reiniciar Es que Igual Es como bonito Mirar esta vez Que te reinice Las stats Uh Casi Que te lo se salva Que no puede Ok Escuche como Bloque cerca Uy Que se laggea esto O sea No sé si soy yo O es el servidor Cualquiera de las dos cosas Me está detectando Un pin No No quiero esto No quiero eso O sea Yo no querer esto Ah Soy yo Perfecto Es que no sé por qué Pero A esta A esta hora Como que Siempre funcionaba El internet Y ahora Van a sacar Volando ¿Cierto? O sea Al menos Yo no quiero Que me siguen Volando Ahí parece Que se restableció Ok Vamos a hacerla así Uno Se teletransportó Se teletransportó Ok 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 Vamos a ver ¿Qué es lo que puedo hacer? Uy Era Uno Dos Claro Pero Vamos a ver Voy como un poquito Lag No me gustaría Ok Vamos a ver ¿Qué? Otra vez Está Es como una montaña rusa No No me gustaría jugar así O sea Por último No perder la racha De cuatro O sea Que eso es lo que A mi más Me interesaría Está bajando Está mejorando Está mejorando El ping Está mejorando Es más Yo podría Dedicarme A como a A correr Por mientras A ruñar Mientras Me baja el ping Yo creo Ya Ahí me bajó No está bajando Es que El bad layer Me detecta como 161 Y aquí Me muestra Como 816 O sea Es que No estoy seguro O sea Vamos a ver Uy Que 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 Bien Bracha De cinco Y el agua Así A ver A ver A ver A ver A ver Bien Que me salvo Ay Mira lo boté Ay Yo tengo Recha de seis De la anterior No me Me debería Salar igual Ahora Que estoy Lagueado Eh Lo más probable Es que Voy a tener que No sé Realizar alguna cosa Como va a poder Limitarme A todo A todo lo que Tiene que ver Con Mira Este se me quiere Acercar Y como estoy Lagueado Obviamente no puedo Hacer nada Así que Mira Ahora tengo 1717 El problema Es que Ahora Me van a mandar a volar Y me mataron Genial A ver A ver A ver Voy a A ver Voy a A ver Es que Que este La grabación Me da lo mismo Voy a descargar El celular Voy a ver Cuanto tiene El porcentaje Perfecto Entonces Desactivo Esto Activo Esto O sea Esto es una Lata En realidad Es una lata Voy a conectar A mi red O sea Es que Esta la red Mía Y esta la red De mi casa Y generalmente Ocupo la de mi casa Porque una vez Se va mejor Y a ver Vamos a revisar Y Ahora En teoría Me debiese funcionar Porque ahora Estoy con el internet De mi casa Si 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 O sea Sé que Se tarda en cargar Más Pero va más fluido O al menos Eso pienso yo A ver A ver A ver Ahora Si creo ¿Cierto? Si Porque a ver Si Hasta el momento Esta 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 bien Va bien Y hasta el momento Creo que estoy recibiendo Tiros De no se quien Pero No voy a tirar a por ellos A ver Vamos a ver Vamos a ver O sea No me gustaría Que sea la que Oh my god Ay Le gustó Me robó la kill Es en serio Me ha robado la kill Para que más encima Tengas el descargo De irte Así que A ver Vamos a mirar Vamos a mirar Lo puedo hacer así A ver Vamos a ver Vamos a ver Entonces yo podría hacer así Bien Una Entonces lo que podría hacer yo Sería buscar aquí A ver Tenemos Estamos con dos bajas más Con dos bajas más Y lo tenemos A ver A ver Mirá Me quedé bien puesto Ok Lo tiro Que me viene este A ver Vamos a revisar Vamos a ver Voy a subir Porque nos pico Una zona segura Ay Me salvé Pero aún así Quiero lograrlo Quiero lograrlo Quiero lograrlo Quiero lograrlo Quiero lograrlo Quiero lograrlo A ver Ok Vamos a tirarnos a por esta Vamos a ver No tengo No tengo underpearl Así que Me tiran Estoy muerto Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir por aquí Es que No sé por qué Pero se laguea Así que El problema es que Ese es Ah ya me quedaron No importa El problema es que se laguea Y no sé por qué Me estoy lagueando Siendo que estoy con el internet De mi casa Y estoy yo solito Así que En teoría No me debes Consumir mucho internet A ver Tengo que ganarme Una win Así que What Bien Me he salvado Me he salvado Es que No sé Por qué Me lagueo Pero me lagueo La cosa es que Me lagueo 30 Es que No sé por qué Me lagueo Pero me lagueo La cosa es que Me lagueo A ver Ahora va bien Con la conexión ¿Cierto? Va bien Oh no me dio A ver Es en serio Es que Es que ¿Por qué voy a Ahí está Ahí está mejorando Está mejorando Mi internet Está mejorando Mi internet 2.498 Tengo que lograr Esa Esa 2.500 Si necesito eso Necesito eso Necesito dos kilmas Lo veo Ya Entonces vamos a ver He tirado Más bien del Perl Cosa que tendría que hacer Un grave error Porque ahora Si me llega a tirar No me ha pasado No me ha pasado Me queda una Era Era 2.499 Es que Ok Gracias por dejarme Ok Ah 2.500 Vamos a ver Si puedo Acceder a los Arcos No No Dice que Debo tener Más de 2.500 Baja En efecto Ahora lo tengo Bien A partir del próximo Respawn Así que Ahora vamos a Ver Oh my god Entonces Yo lo hago así Era Entonces yo Ahora Le hago así Vamos a ver Si puedo dar Lo máximo Que puedo dar Ya No Ya no Ya en teoría Debes aparecer Con mi arco encantado ¿No? Ok Arco congelado Adelante Vamos a Intentarlo A ver Vamos a intentar A darle aire Ya Por lo menos Por lo menos He visto que congela Así que Vamos a Mira Ya hicimos una Aquí con el arco Uy Casi Ahora Esto hay que tener Nervio de acero Así que Ahora Que se la quede También me ayuda Un poco Para los nervios de acero Porque Bien Se la quede más Se la quede más Voy a ver Era Uno Le hago así Ay Casi Tenemos 2504 Se la guía Y no se por qué Se la guía A ver compañero Usted sabe que No Se Ay bien No No se ha salvado Le hago así Me he salvado Era Era Entonces Yo ahora Miro para Todo el lado Gracias Gracias por Lender Pearl Entonces Yo le hago así Se ha caído El otro Entonces Ahora Le doy la vuelta Mira Voy a aprovechar De irme por aquí Ok Ok Vamos a ver Ok Ok Entonces Yo ahora Le hago así Vamos con 2510 Bien Entonces Yo le hago así Yo no se Si me salvaré Esta Yo creo que si A ver Entonces Yo ahora Podría ser así Podría subir Ahora el internet Está yendo mejor Vamos a ver Uh Casi Mira Me he salvado No creo No creo Que le había dado LOL Ya A ver Vamos a Vamos a ver Entonces Llevo una Bien Perfecto A ver si puedes A ver si puedes Uno menos Veamos Descubrí las dos kills LOL Vamos a ver A ver Con las partículas No veo ninguna cuestión Así que Vamos a ver Así Vamos a hacer Vamos a ver Tenemos Uno Mira Sería bonito Llegar a las 20 A ver compañero Yo lo espero Al otro lado Usted Creo que se va Creo que se va ¿Cierto? Si En efecto 16 A ver Me dice Me dice que no No era tan rápido A ver Vamos a ver Esa persona se ha caído No me bote Ok Ok Mi racha De 14 No A ver Mi racha De 16 Parece Algo así Vamos a ver Ya que Se laquea Esta cosa cuando se laquea No tiene pinta De ser nada bonito Ahí tenía que haberme Lanzado hacia arriba No sé Gracias Ok 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 No supe reaccionar ahí No supe Reaccionar La otra me salva, ¿no? No, no me salva La otra la tiré muy arriba Vamos a mirar Enderlord Le voy a mandar una petición A ver si me acepta Uy, casi ¿Ya? Oiga compañero que lo vuelvo loco Oiga compañero que lo vuelvo loco Lol, a ver Vamos a ver Uy, casi No, se pudo soldar A ver A ver, esta persona es bastante peligrosa en realidad Vamos a ver si le... Uy, no le di Ok Te ayudó el pujocito ¿Y qué? ¿La mayoría se fue o qué? Es que ahora ya... O sea, todo antes era un conjunto ¿Y ahora qué? Vamos a ver si puedo quitar a esta persona Campera ¿Qué hace del arte en el camping? A ver Ok Máxima es lagger O sea Para colmo Es lagger Ok A uno A otro Entonces yo le hago así Ahí Ok Ok Vamos a ver Y que me salvo Ok Uy, que fácil he conseguido así Un racho de 5 No Uy Uy, ese bloque de ahí Me faltó ese bloquecito de ahí Con ese bloque lo he hecho de oro Vamos a ver Vamos a ver Uy, esta persona Yo me voy A ver, vamos a ver 2.532 muertes Ojo Solamente en este lado Vamos a ver Vamos a ver Se ha caído solo Es en serio Se cayó solo Compañero LOL A ver Vamos a pillar a este compañero Por este lado Ok 3 Yo creo que si me da Si me da Uy Este se ha caído solo También Vaya que con vaso Me estoy presionando yo mismo A ver Vamos a hacerla así Ahora me dirijo por aquí Es hermoso Wow Yeah Ok Me lo hizo solo Ok A ver Vamos a ver Digamos que todos se auto eliminaron Así que Vamos a hacerla así Ahora yo la hago así Tengo una No Casi Bien No le pude dar tampoco A ver Vamos a ver Era ahí Todos los bits parecen hacks Con la diferencia compañero De que yo estoy grabando Uy Esa es la diferencia A ver A ver Uy Eh A ver No A ver Voy a revisar algo Ok Uh Me he quedado aquí Lol Tenía Una interrupción pequeña No creo que haga daño Así que Vamos a hacerla así Eh A ver Ok Ok Es más Podría dedicarme A hacer así Vamos a ver A ver Esta compañera Queda de correr o que Que yo podría Ganarme Una Enderpearl De por aquí En efecto Me ha ganado Un Enderpearl Y ahora las perdió Yeee Perfecto Voy a A ver A ver Que me he hecho Una Que me he hecho Dos Ojo Me he hecho Dos kills De 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 una O sea O sea En un instante Pim pam pum Y una kill Que me he hecho Otra Ok A ver Vamos a ver Al fin Concibí el pelito A ver No pudo A ver Listo Me da risa Porque ahora Tenemos que Esperar los 10 segundos Así que Mierda A ver Este mapa Es space Que es el Otro No El Ah Si Este Uno de los Uno de mis Favoritos Así que Yo realizo Así Ok Dale A ver Aquí Activa el modo juego Que no lo tenía activado Ojo Que no lo tenía activado Yo me dirijo por aquí Por aquí A ver Ok A ver Vamos a ver What A ver Aquí Estoy dando Hits A loco Y a ciegas Así que Vamos a ver ¿Verdad? No No Casi Me faltó Un poco Tengo que afinar Tengo que Tengo que afinar Más Ok ¿Me salvo? Si Entonces Ahora Lo que hago yo Sería Tirar a este Compañero De por aquí Ah No No me va a cobrar La kill Lol Esto es rarísimo Que no me haya cobrado La kill Siento que O sea Que yo sepa Yo la tiré O sea Es bastante Extraño Pero A ver Vamos a ver Así Lo voy a hacer así Entonces Ahora Yo la hago así Ya Ok Vamos a ver Bien Ahora Vamos a jugar en serio X Vale Vale Yo me salvo Entonces Yo le hago así Ok Que me bugueo Que me lagueo Más bien decir Entonces Yo ahora ¿Qué es lo que hago? Le hago así Tiro el ar Tiro una flecha Ahora Yo no sé Por qué me estoy lagueando Pero me estoy lagueando Y está bajando el ping Ahora Está bajando Ah Nada Ah Nada ah Handa Ah No O Vamos a ver ¡Oh! ¡Me salve! A ver Que ahí yo le hago así ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ay! Casi, no importa Es que el problema Voy a intentar jugar un rato más A esto que yo pienso que podrían ser No ¡Oh! A ver Esta cosa no está dando protones A ver Ya está bien Ahí está, ahí está Bien hecho reciba No, no tenía nada Ahora, yo no sé qué pasó con el Enderpearl Pero pasó algo Así que, eh A ver ¿Cómo no le he dado ese hit? Bien Ahora, de que tú vengas a clinearla No, te lo admito A ver Vamos a hacerla así ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? A ver Vamos a ver Yo pienso que grabaría Hasta el próximo mapa Es que en realidad Lo que yo quería en realidad grabar Era mi festejo Por las 2.500 kills No era nada más por eso Entonces yo ahora le hago así Entonces yo le hago así Oh, mira Arraché de 5 otra vez A ver Vamos a mirar Que por estos lados No tengo nada Me viene alguien de por aquí Ok El sujeto se ha caído Ok Me vienen por detrás A ver Vamos a mirar What A ver A ver Esto puede ser aquí O más bien Si se bugea Y vamos a ver Si podemos sacar Una kill Algo a cero Por lo No No creo What Oh my god No sé cómo me he salvado Pero me he salvado Y ahora ya no Ahora voy mal Queda bajando Bajando Va bajando Y bajo Uy A ver Como que Un poquito Aquí Bien Ok Que me quedo acá Voy a esperar A que se transporte A todo el mundo Y de ahí Ya me despido Despido El video Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así Me pueden dejar un like Y suscribirse a mi canal Ya Y además Bueno Si me quieren ayudar Más aún Pueden Compartir el video Ya Diciendo así Yo me despido Adiós 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 ¡Gracias!